El Boletín Oficial del Estado publica hoy la oferta de empleo público para este año. 13.427 plazas de nuevo acceso. 6.057 serán plazas para la Administración General del Estado. 250 para funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. 1.080 para justicia. 2.740 para el Cuerpo Nacional de Policía. 1.799 para Guardia Civil y 761 para las Fuerzas Armadas. En cuanto a la promoción interna, dentro de las 5.694 plazas, 3.632 son para la Administración General del Estado. 200 para funcionarios locales. 374 para la Administración de Justicia. 250 para el Cuerpo Nacional de Policía. 330 para la Guardia Civil y 908 para las Fuerzas Armadas. El Gobierno mantiene una tasa de reposición de vacantes del 100% y como novedad este año, la tasa de reposición de vacantes será también del 100% en la asistencia directa a usuarios de servicios sociales, prestaciones y políticas activas en materia de empleo y seguridad ferroviaria. En el resto de sectores, la tasa será del 50%.